Soy docente, trabajo en los barrios, como coordinador de secundaria con oficio. Me convocaron, tuve toda una etapa de formación, capacitación, de evaluación, en uso de equipo de protección personal, manejo de conflictos, primeros auxilios. Sé que muchos de los que van a venir son mis vecinos, mis amigos, mis afectos, que es la gente de los barrios. Para mí fue una gran alegría estar acá y también es un síntoma muy importante en relación a la construcción de políticas públicas de este gobierno. Yo soy José Moyano, soy del Partido de San Fernando. Me enteré que me dio positivo el COVID. Como estaba, prendía la tele y veía que era muerte, era mala noticia, yo pensaba que me iba a morir. Le doy gracias a Dios porque el Estado se acordó de mí, porque los médicos y enfermeros y operarios fueron todos re amorosos, me trataron re bien, me voy re feliz. Y yo apenas salgo acá, voy a salir a donar plasma. Porque yo sé lo que se siente, sé lo que es sufrir por esta enfermedad y quiero por lo menos dar mi granito de arena en ayudar al otro que lo necesita, que lo aprendí acá adentro, a ser más solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!